Vamos a dar paso a la siguiente conferencia que en este caso la va a impartir alguien que procede del mundo de la escritura. Aquí estamos tratando de ser complementarios, hay gente del mundo editorial, profesores, gente de la empresa, gente de la librería y en este caso en particular, gente de la creación. Él es Pablo Gutiérrez, ya ha estado en otras ocasiones aquí en la universidad, es profesor de literatura en educación secundaria y bachillerato, pero está aquí ahora fundamentalmente porque desde hace años se dedica a escribir y a tener la suerte de publicar. Comenzó publicando en editoriales pequeñitas o que incluso han llegado a desaparecer, como fue el lenguaje de trapo, pero últimamente está con el grupo Planeta del que tanto hemos hablado aquí en estos dos días. La suerte que él tiene es que dentro del Planeta, que hay tantas líneas, publica con seis barral, que podemos decir es la línea más literaria o una de las líneas más literarias de Planeta. En particular, él trabaja con alguien cuyo nombre ha salido en la conferencia anterior, Elena Ramírez, es su editora, que hace las veces también, en cierto modo, de agente, puesto que Pablo Gutiérrez no tiene agente. Pablo ha publicado en los últimos tiempos dos novelas que ha tenido bastante buena acogida, una titulada Democracia y otra titulada Los libros repentinos. Es también alguien sumamente raro en este mundo literario, porque él siempre lo dice, él no tiene ninguna ambición, no quiere perdurar, por utilizar la frase de Javier Aparicio. Él dice que igual ya ha escrito todo lo que tenía que escribir. Es alguien que cuando yo le he dicho, me das el teléfono o el correo electrónico de no sé qué escritor, no tiene amigos en el mundo o no tiene conocidos en el mundo de los escritores, vive en la periferia. Ayer hablaba Abelardo Linares de la capitalidad que supone Madrid o Barcelona en el mundo editorial. Él vive en la provincia de Cádiz, en la periferia geográfica, por tanto, también. Así que él nos puede servir como alguien que desde dentro de la literatura va a reflexionar sobre cómo ve la literatura, la calidad literaria, el estilo literario del que hablaba Javier Aparicio y alguna reflexión sobre la comercialidad de la literatura actual. En cualquier caso, Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y a vosotros. Mañana es sábado de verano caluroso, o sea que méritos de todo el mundo. Pablo, voy a decir algo más que se me olvida, porque siempre lo repito y no lo quiero decir. Bueno, fue premio ojo crítico de Radio Nacional y hace unos años una revista británica, Granta, lo voy a repetir, pero bueno, cuando hizo un balance de los no jóvenes escritores en español, hizo una selección de los 22 escritores españoles y latinoamericanos del futuro. Lo que antes preguntaba, bueno, se acaba de ir, Randall, ¿dónde está el futuro? Fue seleccionado entre los 22 escritores en español que iba a ser alguien en las letras del futuro. Bueno, quería decir, de eso se implementa, que estaba entre los 22. Ya está, Pablo. Pues nada, eso que te decía, que muchas gracias a vosotros por estar aquí, además, que para todos es un esfuerzo esto de dedicarse a algo que tenga que ver con una materia tan poco productiva como la literatura. Luego explicaré por qué considero que la literatura no es una materia productiva, mucho menos. Bueno, yo quiero empezar primero haciendo una especie de rendición de cuentas con vosotros. Bueno, yo no soy profesor universitario, vosotros, sin embargo, vais buscando en los cursos de verano, entiendo, una especialización y una profundidad de la que quizás yo carezco. Así que lo primero que quiero hacer con vosotros es explicar de dónde voy a sacar las ideas de las que voy a hablar. Así que voy a empezar por un poco al revés. Voy a hablaros de la bibliografía que quiero compartir con vosotros, que son libros en realidad, que os recomiendo si tenéis interés por la materia de este curso y, en general, sobre el panorama de la literatura actual. Muchas de las ideas de las que yo voy a hablar aquí provienen de estos textos, sobre todo el primero de ellos. Este pequeño ensayo de Marta Sanz, no tan incendiario, editado por Periférica. No sé si lo conocéis, pero es un libro magnífico acerca de... Son pequeños textos, pequeños ensayos, pequeños artículos, acerca precisamente de esta cuestión que es las letras hoy, la literatura y el mercado. Luego hay otro que he descubierto hace un poco menos de un mes, que es este pequeño panfleto, y vamos a llamarlo así porque es casi un librito, editado por Acal. Forma parte de la serie Que hacemos con... Que supongo que aún no conoceréis, que hacemos con la economía, que hacemos con la educación. Bueno, pues yo recomiendo la lectura de estas pocas páginas que hacemos con la literatura. Puede que se haya mencionado aquí porque es un libro bastante reciente, año 2013. Y también muchas de las ideas que voy a ir sacando vendrán de ahí. Y siendo un poco más ecléctico y sacándolo de otro sitio, recomiendo también la lectura del manual de literatura para caníbales de Rafael Reis. Esto ya se puede decir que es una obra clásica, sobre una especie de visión paraliteraria o ajena a la literatura convencional. Pero si queréis saber cuándo surge el sentido comercial en la literatura española y cuando la literatura comienza a mezclarse con la industria y con el comercio, yo creo que Rafael Reis lo explica muy bien en la última parte del manual de literatura para caníbales. Y luego, como decía, unas obras muy diversas también de las que también he intentado nutrirme. Un ensayo reciente que se titula El Establishment de Owen Jones. Owen Jones está marcado últimamente como el teórico de la nueva izquierda británica. Y en El Establishment reflexiona acerca del mundo del periodismo, no directamente a la literatura. Pero lo voy a intentar demostrar como muchas de las ideas que salen de este libro podrían ser aplicadas a la literatura. Hay un clásico que es el Apocalípticos e integrados de Humberto Eco. Lo voy a utilizar para hacer una clasificación de nuestros escritores clásicos y contemporáneos también. Luego aparecerá. Y ahora mismo, en la entrada, estaba hablando de César Rendueles. Y César Rendueles es uno también de nuestros ensayistas de proyección, como tú decías, de futuro. Publicó Sociofobia y no sé si obtuvo algún tipo de premio. Bueno, eso no tiene mucha importancia. Lo que sí tiene importancia es que después ha publicado Capitalismo Canaya. Y fijaros el subtítulo, creo que también es muy aplicable a la materia del seminario. Una historia personal del capitalismo a través de la literatura. Muy recomendable también este libro de César Rendueles, que además es de esos libros, no sé si os gustan a vosotros, a mí sí, que te llenan de anécdotas. Que te cuentan historias muy pequeñitas, particulares, acerca de escritores que tú tenías en un pedestal, a otras veces no. Y que te cuentan pequeñas anécdotas que te permiten formar una visión más humana de ciertos contenidos que en un manual de literatura quedan fríos y sin ganas. Decía que este era el diciembre de cuentas, Pepe, si te parece. Perfecto. La última ya no es un libro, pero lo voy a utilizar también al final y estoy seguro que algunos lo hayáis visto y si no, lo recomiendo muchísimo. Es un documental de Radio Televisión Española, dirigido por Ana María Peláez sobre Roberto Bolaño. Y el título yo podría haber también adaptado a la propia conferencia que quiero dar, el último maldito, Roberto Bolaño. Quedaros con esas referencias porque luego también la utilizaré. Y si tenéis ocasión de ver el documental, si acaso no lo habéis visto, también lo que quiero contar al final se refleja muy bien en ese documental. ¿Vale? O sea, como habéis visto, empezado por el revés. Primero, decidiendo de dónde se ha acabado la fuente y ahora voy a decir cuáles son mis ideas. Bueno, yo quiero dividir esta pequeña conferencia en dos partes. En la primera parte quiero hablaros de lo que yo creo, y probablemente me equivoque en muchas cosas, porque como decía Pepe, estoy un poco ajeno del mundo editorial, lo que yo creo que es la figura del escritor profesional. Sería la primera parte. Y luego quiero ofreceros otras cosas diferentes. Sería ya más cerca de la autoría o de la lectura. Sería el papel del escritor mendigo. Y me dejo eso para el final, para explicaros qué quiero decir yo con eso del escritor mendigo. Empezamos con la primera parte, con este asunto del escritor profesional. Yo voy a hablar con vosotros de cómo se crea una novela. Tal vez también aquí se haya hablado de eso. Pero cómo se crea una novela no es del sentido romántico de la autoría, del tipo que está en su casa escribiendo, sino cómo se crea ese producto de compra y venta que se llama novela. Y por tanto de un enfoque industrial. Voy a intentar hacerlo al principio al menos de un enfoque profesional. Aviso, quizás un poco contagiado por este panfleto, voy a hacerlo de un enfoque también un poco marxista. ¿Y por qué la novela? Para empezar. Primero porque la novela sigue siendo, lo es desde el siglo XIX, el producto estrella del supermercado de la literatura. Sería muy interesante, aunque creo que se sale de la horquilla de este seminario, ver desde un enfoque histórico cómo se produce ese cambio. Cómo la novela se va alejando del terreno literario y se va acercando al terreno comercial. Bueno, los historiadores de literatura os dirán que eso ocurre cuando la sociedad cambia y se convierte en una sociedad burguesa y es necesario que aparezcan producciones culturales para que aquellas aburridas familias ya enriquecidas en el XIX tuvieran espejos donde reflejarse y también ocio y entretenimiento. Y así es donde surge, no en España, donde todo viene más tarde, pero donde surge en Francia, en el Reino Unido, una novela que viene a satisfacer las necesidades de esa nueva clase social, que es la burguesía. Pero, como digo, creo que eso se nos quedaría un poco al margen. Yo creo que es muy interesante ver, sin embargo, cómo la novela de entonces, del siglo XIX, tiene mucho éxito porque utiliza la misma técnica que utilizan ahora nuestras series de televisión que nos gusta tanto ver. Eran novelas que funcionaban por temporadas y por ediciones. Ya sabéis, es decir, la novela folletinesca que se publicaba por entregas en la prensa, que funciona igual que ahora nosotros sentimos con Juego de Tronos o con la serie de la que somos seguidores, ¿no? Esperamos la siguiente temporada, igual que los lectores de entonces, esperaban la publicación de la siguiente entrega, por ejemplo, de Galdós. Galdós, ya sabéis, la mayor parte de sus novelas no se publicaron como novelas, sino se publicaron por entregas. Lo cual le permitía a estos escritores, lo mismo que a las productoras de televisión, ir calculando el nivel de impacto de sus producciones. Hay veces que lo moderno resulta muy antiguo y al contrario. Venga, yo quería discutir con vosotros las primeras cuestiones. ¿La literatura es una profesión? Eso es lo que vamos a arrancar. ¿Estamos hablando de un escritor profesional? Bueno, ¿qué significa ser profesional? Un profesional es aquel que vive de su trabajo, ¿no? Bueno, y escribir novelas es un trabajo a media jornada, a tiempo completo, ¿es un trabajo por cuenta propia? ¿Un escritor es un asalariado de una empresa o es un autónomo que vende su trabajo a una distribuidora, vamos a llamarle así, que sería la editorial? ¿Y el régimen laboral de los escritores cuál es? ¿Cuál es ese régimen? ¿Qué tipo de relación mercantil establecen escritores y editoriales? ¿Cómo se gestionan los derechos de autor, los anticipos? ¿Y en qué consiste eso que se hace llamar una carrera literaria? Serían las primeras cuestiones. No sé si habéis estado pendientes de esta noticia, surgió como en la primavera o quizás un poco antes, y precisamente nos habla del extraño régimen que tienen los autores. La noticia venía a partir de un titular como este, el Estado jubila a los escritores, los creadores de más de 65 años, al elegir o pensión o derechos de autor. Y bueno, empezó el fisco a meter la nariz en eso, en que, oye, si tú ya has cumplido el 65 y estás cobrando una pensión, no deberías seguir cobrando derechos de autor de las obras que publiques. Porque entonces vas a estar teniendo como dos ingresos, te has jubilado pero no te has jubilado. ¿Qué son los escritores? Son gente que puede seguir publicando o no tienen derecho a pensión, sería la otra posibilidad. Bueno, hay uno de los pocos amigos escritores que tengo que me comentó que cuando estaba haciendo la declaración de la renta, él que prácticamente se dedica a la literatura, sin otra cosa, no hay ninguna casilla en las actividades profesionales que ponga escritor. Y no puede, sus derechos de autor y tal, no lo puede deducir como en esa casilla, ¿no? Y él lo que hace, hay una casilla enorme de actividades profesionales, ¿eh? Él se pone como banderillero. Y es curioso porque sí existe la categoría banderillero, con un tipo de régimen especial, también existe, que la he visto yo, acróbata de circo, pero no existe la categoría novelista, escritor, poeta, drama, turco. Bueno, eso está claro porque estamos en un terreno de mucha ambigüedad, incluso fiscal, en el sentido de la literatura. Yo lanzo muchas preguntas acerca de si un escritor es un profesional. Bueno, quería hablaros, por ejemplo, del proceso de producción de una novela. No sé si Pepe lo ha comentado, pero Rafael Reis, aquel del manual de literatura para caníbales, dice que una novela es eso que uno escribe en pijamas para que otro lo lea en zapatillas. A mí parece que detrás del chiste se encuentra mucha lucidez. Pero lo cierto es que en medio, entre el pijama y las zapatillas, se encuentran un montón de personas implicadas. Una parte, en esa cadena de montaje, vamos de nuevo a la historia marxista, tendríamos al autor y en el otro extremo tendríamos al lector. Aquí tenemos el pijama y las zapatillas en cada uno de los dos polos de esta relación. Pero en medio, de pronto, aparece mucha gente. Aparece a veces el agente literario, si acaso, no sé si habéis hablado de esa figura, ¿no? Bueno, el profesor Aparicio ha sido durante 15 años trabajador en la agencia Carmen Balcels, quien él mismo ha contado su propia experiencia y relaciones personales con alguno de sus escritores. Claro. No todos los autores tienen agente literario, pero es una figura frecuente en el mundo editorial. Luego podríamos pasar ya dentro de la editorial al lector editorial, el lector que recibe el manuscrito en el caso de que seas un desconocido, o, bueno, un lector ya más específico en el caso de que no seas un desconocido y entonces la obra ya vaya dirigida a unas más determinadas. Luego lo haríamos del editor jefe o editor de colección, podemos llamarle de muchas maneras. Incluso es posible que estos términos no se utilicen realmente en la profesión. Cobran mucha importancia los asesores comerciales. Puede ser a veces una función representada por el propio editor, que toma la decisión de decir, hey, vamos a orientar esta producción hacia tal sector, hacia tal tipo de público. Y luego vendría el trabajo que a mí me resulta más interesante y con el que yo siempre he tenido mejor relación en el mundo de edición, que es el editor de mesa, es el editor de texto. En realidad, dentro de la autoridad del libro, si tienes un buen editor de mesa, casi que debería llevarse también parte de tus derechos de autor. Porque un editor de mesa puede hacer que una novela oculte sus defectos, o todo lo contrario. Te puede fascinar mucho una novela si se pone muy academicista, por ejemplo. Yo he tenido muchas discusiones muy interesantes con editores de mesa porque mi estilo es un poco raro y siempre choca un poco en contra del parámetro que el editor de mesa tiene en su cabeza. Le hacen falta editores de mesa flexibles, diría yo, que entiendan bien que el estilo no es lo normativo necesariamente. El editor de mesa a veces cumple la función del corrector. Yo también he tenido problemas con este asunto, con el asunto de la corrección como autor. Siempre me ha hecho falta un último eslabón porque hemos encontrado algunos problemas también en la edición y hay veces que nos ha faltado un último lector después del editor de mesa que cumpliría ese factor de corrector. Cada vez tiene más importancia, no sé si me han contado, el diseño de cubierta. Es brutal. Estamos en el supermercado de la literatura, como decimos, y la portada, la cubierta, hace el libro muchas veces, porque gracias a veces es así. El maquetador, que suele venir ya de suyo de la editorial. Y luego hablaríamos de que hay editoriales que tienen la impresión dentro, digamos, de la propia casa, de la propia empresa, bien sea en un lugar físico distinto, solo de menos, pero que forman parte del grupo, o que tienen que encargar la impresión a un impresor externo, lo cual encarece costes y tal. Supongo que os imagináis que el planeta, en ese sentido, tiene pocos problemas porque cuenta incluso con su propia línea de distribución. Este papel en las editoriales también se potencia mucho en los últimos años. Los redactores de prensa y los encargados de relaciones con los medios. Luego hablaríamos del distribuidor, al que se le tiene muchísimo miedo en el mundo editorial. El malo siempre es el distribuidor del libro. Y luego estaría el vendedor o el librero. Sin su intervención esto tiene poco sentido, por lo menos en el sentido en el que entendíamos la literatura tradicionalmente. Bueno, ¿qué existe el planteo? De todos estos de aquí, de toda esta flecha, el único que no es un profesional es el autor. Todos los demás cobran por su trabajo. Han recibido una formación para hacer su trabajo, generalmente, casi todos son gente formada, y no se plantean que por hacer un poco más su trabajo durante un tiempo vayan a cobrar ese mes menos, por ejemplo. No se plantean tampoco que cobren un año después de haber producido su trabajo. Puede haber un ERE en su empresa y se pueden ir a la calle, eso lo puede pasar a todos, pero ellos se consideran a sí mismos profesionales. Sin embargo, el autor no. Luego lo explico. El precio de un libro. No sé si habéis hablado de eso. Lo vimos ayer también, por ejemplo. Supongo, ¿no? Simplificando mucho, mucho, podríamos hacer esto. A lo mejor me puedes rectificar y lo hacemos mejor, ¿no? Generalmente el autor recibe un 10% del precio del libro. Sí, pero fue esto lo que vimos también. Más o menos, ¿no? El estándar. La editorial, con todos esos eslabones en su cadena, un 30%. El distribuidor, como decíamos, que es el ogro, ¿no? El otro 30%. Y el punto de venta se le suele intentar estimular como el 30% para que se venga con facilidad el libro. Aquí podemos hacer muchos matices y probablemente mis datos no son los más exactos porque estoy, como decía, un poco al margen. Bueno, pero sí, digamos que es un reparto estándar. Y ahora quería hablaros de precisamente eso, el contrato básico de un escritor, ¿no? Los contratos que yo he firmado con las editoriales. El contrato básico de un escritor suele tener un primer asunto que es el porcentaje de ventas. En ese porcentaje de ventas, en realidad, tú lo que haces es ceder tus derechos de autor a la editorial durante un plazo de 5 o 7 años aproximadamente. Y a cambio, el segundo concepto vendría que la editorial te proporciona un anticipo. Por lo menos, hasta ahora ha sido así. Puede que dentro de unos años ya no sea así. Ese anticipo suele ser generoso y suele cubrir la primera tirada. Digamos que las editoriales, por lo menos las respetables, lo que hacen es, venga, confío en ti. Yo confío en que los primeros libros que vamos a editar los vas a vender todos. Y entonces te dan ese anticipo. ¿Vale? Y luego te corresponde eso, el 10% de la venta del libro en el caso de que superes esa primera tirada. Bueno, el precio de venta de una novela generalmente está fijado entre los 15 y los 20 euros. Vamos a hacer un cálculo. Vamos a intentar hacer, vamos a empezar a hacer números. Vamos a intentar ver si nuestro escritor, vamos a imaginar un escritor hipotélico que comienza a escribir y vamos a ver si él puede plantearse su trabajo como una profesión. Imaginemos que el precio de venta de una novela esté entre 15 y 20 euros. Significa que, sí, elegimos un... Vamos a elegir 17, si os parece. 17 euros, precio de novela. ¿Vale? Eso significa que nuestro autor cobra 1,7 euros por ejemplar vendido. ¿Bien? Vale. Imaginemos ahora, ¿cuánto pensáis que se tarda en escribir una novela? ¿Cuánto tiempo pensáis que el escritor tarda en escribir una novela? ¿El proceso de producción? ¿Cuánto tiempo pensáis que es? Una media. ¿Qué se os ocurre? ¿Dos años? No sé, digo, por decir algo medio, no sé. Yo creo que dos años es... No, no, dos años es, como decirte, un escritor de músculo. O sea, bien. Yo creo que podríamos hablar de dos años y medio. Dos y medio. Si os parece, voy a coger como cifra 30 meses. Si os parece. 30 meses de escritura, ¿vale? 1,7 euros por ejemplar. ¿Vale? Vamos a hacer las cuentas. Venga, vamos a considerar que nuestro escritor se conforma con ser mileurista. ¿Vale? Eso ya es su umbral y dice que siendo mileurista yo me puedo dedicar a esto. Imaginar que no tiene demasiadas cargas familiares y que se conforma con eso. Venga, seguimos. Esto parece un problema de matemáticas escolares, ¿no? ¿A qué hora sale el tren de tal? ¿Cuántas novelas debe vender nuestro escritor hipotético para tener un sueldo mileurista durante el proceso de escritura de una novela a otra? Tenemos 30 meses, 1,7 euros por ejemplar y un sueldo esperable de 1.000 euros. Tenemos que tener en cuenta que nuestro escritor cobrará siempre a año vencido. No cobrará todos los meses. El ajuste de cuentas se lo harán al final del ejercicio fiscal. ¿Vale? Bueno, nuestro escritor pretende 30 meses, 1.000 euros, 30.000 euros. Y si le calculamos el IRPF, en realidad lo que debe cobrar es 35.000 euros para vivir con 1.000 euros al mes. 35.000 euros durante ese tiempo del que estamos hablando implica que debe vender, si dividimos 35.000 euros entre 1,7, debe vender, a mí me salió la cuenta, 20.600 ejemplares. 20.600 ejemplares. Venga, dato canerismo entonces. Un escritor, si quiere ser profesional, debe vender de su novela 20.600 ejemplares para poder sobrevivir con 1.000 euros. Bien. ¿Pensáis que es frecuente en el mercado editorial español que una novela venda 20.000 ejemplares? No es una cifra disparatada. Ahora, quiero decir, lo que decíamos antes, un episodio de Juego de Tronos puede tener una audiencia de 60, 70 millones de espectadores. ¿20.000 ejemplares es mucho o es poco? ¿Qué os parece? Pregunto desde esta parte. Realmente me gustaría saber si os parece mucho o poco. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar acercarnos a los datos de venta. Vamos a ver si conseguimos ver los datos de venta para ver si 20.000 son muchos o son pocos. ¿Habéis hablado de datos de venta? Te estoy haciendo muchas preguntas ya a ti. Sí, sí, pero muy por encima. Ayer estuvimos viendo algunas estadísticas de producción y de difusión también del Instituto Nacional de Estadística. Pero estoy moviendo más la producción que la venta. Que la venta. Lo cierto es que, ¿sabes que hay un engaño muy grande? Porque se tiran muchísimos libros que no se venden. Y se hace... Esto es como la estafa de los cupones de la ONCE. Que se emiten muchos más cupones de los que luego se venden para disfrazar la posibilidad de que te toquen. Bueno, cifras de venta. A la hora de cifras de venta en España es un lío enorme. Si bien tú puedes saber la audiencia al minuto de un programa de televisión o de radio, o incluso los visitantes del más sencillo de los blogs que esté alojado en Internet, si tú hablas de cifras de venta con editores y autores, tienes un problema. Esto va a ser como la mafia siciliana. Si acaso se pliegan a decirte cuántos libros se han vendido, te lo escribirán en una servilleta en un bar y luego la romperán. Pero hay pocos autores y editores que digan, yo he vendido tantos ejemplares. Son datos que raramente salen a la luz. De hecho, muchas veces salen a la luz cuando son un éxito y entonces se promocionan de una manera exagerada. No dejéis engañar por asunto segunda, tercera edición. Porque antes lo estábamos hablando acerca de un proceso que se llama print on demand, que significa imprimir libros según demanda. Las editoriales, 6 barra luna de ellas, tienen una estrategia bastante, en fin, que es emitir falsas segundas ediciones. Incluso la primera edición suele ser muy cortita para producir el efecto falso también, bastante estúpido, de edición agotada. Ah, se ha agotado la primera edición. Si es que hemos tirado 600 ejemplares. Se han agotado nada más que distribuirlo con la red de librerías, nada más. No es que se hayan agotado siquiera, porque además cuando se dice se han agotado, están distribuidos, no están vendidos. De eso hablaba ayer Abelardo Linares, y sigue tú ahora, diciendo que tú puedes creer que han vendido 200 ejemplares, y a los dos años, cuando vienen de vuelta los libros, te das cuenta que han vendido 70, ¿no? Exacto. Entonces es verdad que es un mundo pantanoso y ficticio a veces, ¿no? El de las ventas. Claro. Me da cosa decirlo porque se está grabando, ¿no? Si no, lo contaría con más sencillez, ¿no? Pero, Democracia, la primera novela que yo publico, un siglo real, llegó a la cuarta edición. A la cuarta edición. Bueno, había ediciones dentro de esas cuatro que eran de 100 ejemplares. No era una edición. Era solamente, bueno, me he quedado un poquito falto porque me han pedido 20 libros para un club de lectura de Galicia, y entonces he sacado 100 más. Como soy planeta, y tengo mi propio servicio de impresión, pues no tengo problema, lo hago y lo tiro, y ya está. Y no me cuesta el dinero. ¿Entiendes? Bueno, o sea, que por ahí seguimos con el asunto de los números editoriales. Una consultora. Antes apareció un gráfico del tomate, no os perdáis esto. Esto, o sea, lo que quería yo antes de comparar es que se me ha olvidado, es que esto, y esto se parece mucho. ¿No habéis oído hablar de esto de los agricultores que se quejan del precio del tomate en la venta con respecto al origen? Yo creo que el mundo editorial funciona exactamente igual. Pero bueno. Una consultora, se llama Nielsen, no sé si también la conocéis, es una consultora que se encarga de hacer estudios de mercado, ¿vale? No solamente de literatura, también de consumo de productos de supermercado normal y corriente. Bueno, la consultora Nielsen es de lo poco que te da algún dato que te hace un estudio independiente, fuera de las editoriales, acerca del número de ejemplares vendidos. ¿Cómo lo hace? Fácil. Coge el teléfono y empieza a llamar a librerías. Y llama a librerías de toda España y le pregunta, oye, en el último mes, ¿cuáles son los libros que has vendido? El librero sí lo sabe, porque, coño, tiene que hacer el albarán, no tiene otra. Y tiene que ser su balance de cuenta. Entonces, con las entrevistas a los libreros, Nielsen fabrica la lista de los títulos más vendidos. Nosotros tenemos aquí una lista de 50 títulos más vendidos. Os he ido marcando en rojo los títulos que son de novelistas españoles, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Y a la derecha tenéis los ejemplares vendidos. Estamos hablando del año 2015, ¿vale? Lo más reciente que he encontrado. Estaría Julia Navarro, Dolores Redondo, hay cosas divertidas, te encuentras por aquí a Jerónimo Stilton, volveríamos con Dolores Redondo, ya sabéis la trilogía esta, Almudena Grandes, Dolores Redondo de nuevo, seguimos bajando, ¿vale? Javier Marías, Luz Gabás, muy potenciada por una peli que hicieron y tal, seguimos buscando, Arturo Pérez Reverte, y Javier Cercas, creo que ya era el último dentro de esta lista. Javier Cercas con 52.000 ejemplares, ¿vale? Hay cosas divertidas en esta lista, no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, 48.669 ejemplares vendidos. Bueno, no tenemos más cifras aparte de estas, el resto a partir del número 51 no se ofrecen, te tienes que hacer socio de Nielsen para que te den los datos, así que me costaba el dinero, no lo he hecho, pero con estos datos nos podemos hacer una idea más o menos de, estos son los novelistas españoles que consiguen vender hasta este límite, 50.000. Bueno, nosotros estábamos buscando 20.000, ¿recordáis? Nos falta un poquito más. Bueno, nos han salido muy pocos nombres. ¿Cuántos novelistas estarán por debajo? Los datos no los tenemos, como decimos, son oscuros, pero nos podemos imaginar haciendo un cálculo que si hiciéramos una nómina de autores españoles, ¿cuánto llegan? Estaríamos hablando de unos 25, quizás 30 novelistas que consiguieran llegar al nivel de los 20.000 ejemplares. ¿Pensáis que se puede hablar de una profesión que solo 25 o 30 personas en España ejerzan? Es más, Pablo, sostenida en el tiempo, no se trata de vender 20.000 ejemplares de una novela. Eso es lo que ahora quería contar. Primero, pero no, no, pero hace muy bien preguntármelo. Primero sería la cuestión de eso. ¿Existe una profesión que solo emplea a 25 personas? No sé si conocéis la profesión de práctico de puerto. Es un trabajo que me fascina. Los prácticos de puerto son los capitanes de navío que toman el barco que entra, por ejemplo, un crucero, qué sé yo, que entra en el puerto y se conocen bien el puerto, y entonces son los que han encargado de atracarlo en el puerto correspondiente, aquí en Cádiz, por ejemplo. Bueno, yo creo que en España hay, bueno, creo no, seguro, hay más prácticos de puerto que escritores profesionales. Y con esto intentaba, primero, la primera demostración. No existe la profesión de escritor. No existe la profesión de escritor como tal, porque no te permite vivir de ella. No te permite vivir de ella. Es imposible. Bueno, algunos privilegiados sí, pero sí, estamos hablando de 20 o 25. Y luego está lo que tú decías. Además, el asunto está en que es un trabajo que se tiene que alargar en el tiempo. No solamente se trata de escribir las novelas, sino de mantener una carrera literaria. Y para mantener una carrera literaria, estos mismos autores de aquí tienen que hacer un sobreesfuerzo para mantener lo que se llama la imagen de marca. ¿Sabéis lo que es la imagen de marca? El recuerdo de la marca, se le suele llamar en las relaciones empresariales a esto. El recuerdo de la marca es lo que hace que Coca-Cola se sigue gastando el dinero en anunciarse, a pesar de que ninguno de nosotros necesitamos que nos digan que Coca-Cola existe. O el corte inglés. Los principales anunciantes son Coca-Cola y el corte inglés. ¿Por qué se gastan el dinero en publicidad cuando todo el mundo los conoce? Ah, porque necesitan mantener el recuerdo de la marca. El recuerdo de la marca es que una Coca-Cola nunca te va a decepcionar. Y que el corte inglés siempre tiene el aire acondicionado a la misma temperatura. Es decir, esos espacios del corte inglés tan reconocibles, el espacio que hay entre el ascensor y el baño, que siempre es igual en todos los edificios del corte inglés. Eso que dicen de los hoteles Hilton, que todos los hoteles Hilton tienen la misma distancia entre el lugar del desayuno y la habitación. Ese recuerdo de la marca también existe en la literatura. Es un recuerdo de la marca que algunos autores se lo toman muy en serio. Ejemplo, Almudena Grande, Rosa Montero, Javier Pérez Reverte. ¿Cómo consiguen ellos el recuerdo de la marca? Con colaboraciones en los medios de comunicación. Sus artículos en prensa. Un artículo de Pérez Reverte o de Almudena Grande produce la inserción de la Coca-Cola. Nunca te va a decepcionar. Eso sí, nunca te va a decir nada nuevo. Es imposible que tú, después de leer un artículo de Almudena Grande, digas ¡Hala! Lo que piensa esta chica, que no se me había ocurrido. Siempre vas a leer sobreleído. También te va a pasar con cualquier novela suya. Siempre vas a leer sobre algo ya leído. Algo que ya se ha hecho. Y que no te va a defraudar. Y por eso consigues mantener los datos del mercado. Decía que era una visión un poco marxista. Pero así lo planteaba. Total, en definitiva. Yo quería llegar a un término. Que sería este. Y luego volvemos a Marta Sáenz. El precariado. Supongo que también habéis hablado de él. Para definirlo me he ido a la Fundeu. Es un término que no está recogido en el diccionario todavía. Es un neologismo. Y que viene a representarnos prácticamente a la mayor parte de nosotros. De la población. Que es un trabajador precario. Del proletariado se pasa al precariado. Pues aquel que difícilmente gana lo suficiente para vivir. Y que además siempre se encuentra en una situación de inestabilidad. Y de inseguridad con respecto al futuro. Ese es el precariado. Y yo diría que si acaso nuestro escritor corresponde con esa instancia del precariado. Y no de las actividades profesionales. Bueno. Marta Sáenz. No querría dejar de pasar. No el texto entero. Sino al menos un fragmento de este libro no tan incendiario. Dice. A la mayoría de los escritores. A la masa. Al proletariado de los escritores. Que ya ni siquiera se desclasan con la escritura. Porque el prestigio del artista está muy mermado. Nunca se les paga lo que de verdad cuesta su libro. El precio oscila entre nada y menos de un euro por hora. Hagamos el cálculo. Si por un libro en el que se ha trabajado dos años. 700, 30 días por 8 horas de trabajo al día. Son 5.840 horas trabajadas. Se da un anticipo de unos 6.000 euros brutos. Que suele ser eso, por cierto. Eso significa que cada hora de trabajo de alguien que escribe. Se paga a poco más de un euro. Imaginemos que el anticipo es el doble. El precio por hora trabajada sigue siendo miserable. El escritor no es un minero. Y no se le permite hablar en términos de trabajo y de salario. ¿Será que la escritura no es un oficio, sino un don de Dios? Me parece muy lúcido esto que dice aquí Marta. Venga. Volvíamos a esta flecha de la línea de producción, la cadena de montaje de la novela. Yo decía, cuando propuse esta imagen, decía. De toda esta fila, el consumidor está claro quién es. Lo que querría discutir con vosotros es que. Lo que creo que se demuestra es que el autor es el único no profesional de todo el proceso. Quizás por eso nos pagan poco. Porque se entiende que eso, que no somos ni vamos a ser profesionales. Y si no somos profesionales, ¿qué somos? ¿Aficionados? ¿Amateurs? ¿Es un hobby como el bricolaje? ¿Debe ser entendida así la literatura? Os decía al principio, qué bien que vengáis un sábado a escuchar algo tan poco productivo. Y tampoco necesario. Quizás como la literatura en una sociedad utilitarista. Apocalípticos e integrados. Llegamos al gran clásico de la semiótica y la lingüística. A mí también te dieron fuerte en aquellos años universitarios sobre la semiótica. Era la especialidad de moda en los años 90. Y dentro de la semiótica, si había un gurú, era Humberto Eco. Este libro, yo creo que los que estudiamos cualquier cosa relacionada con la comunicación, lo leímos en aquellos años, años 90 seguramente. El libro es anterior, es años 64. En este libro, Humberto Eco habla acerca de un concepto que a mí me interesa mucho discutir con vosotros, que sería la cultura popular. O mejor dicho, la popularización de la cultura. Es decir, Humberto Eco en torno a los años 60 se plantea que con los medios de comunicación, mucha más gente tiene acceso a la cultura, que antes vivían con el pañuelo en la cabeza y el bastón y el rebaño de cabras. Y ahora, sin embargo, acceden a la cultura gracias a periódicos, televisiones... Bueno, Humberto Eco en este libro ni siquiera podía plantear lo que serían después las redes, porque el libro es del año 64. Y él dice, alarmándonos ya, que ante esa difusión de la cultura hay dos posturas. La de los apocalípticos y la de los integrados. La de los apocalípticos es la de aquellos que consideran que la cultura, cuando se extiende y se populariza, es decir, se hace accesible para tu madre, tu abuela, tu padre y tu abuelo, no solamente para ti, que eres estudiante universitario, sino para todos, cuando eso pasa, se simplifica y se banaliza, se pierde. Son los que tienen un sentido de la cultura aristocrático, elitista. Los que consideran que la cultura se ensucia al bajarla. Ese es el carácter apocalíptico. Luego estaría el carácter de los integrados. La actitud de los integrados frente a la popularización de la cultura sería aquellos que defienden la cultura de masas y que consideran que las nuevas tecnologías y la democratización de la cultura nos van a llevar a una sociedad mejor, a pesar de que, si es posible, la élite cultural se resienta. No sé cuál de las dos parece más simpática. Pero a mí esta división me parece muy lúcida para echarle un vistazo a un panorama de la literatura vamos a llamarle clásica, contemporánea y española. Casi sin mencionarlo, os quiero poner aquí algunos autores que yo considero que forman parte de una u otra tendencia. Ojo, que una u otra tendencia no son lo bueno y lo malo. Hay matiz, no es lo positivo y lo negativo. De hecho, casi que podríamos encontrar en uno y en otro autores favoritos en una esquina y en la otra. Pero que yo creo que corresponde con esa visión de lo integrador o de lo apocalíptico. Son autores que quizás no compartirían conmigo este juicio y se resistirían a ser catalogados así. Y quizás el juicio lo hago yo desde mi lectura, desde mi percepción de cómo ellos plantean ese acceso al lector y a la cultura. Pero creo que si habéis entendido más o menos lo que os decía con esa división, yo creo que podéis estar incluso de acuerdo conmigo en algunas cosas en torno a cómo unos se consideran más cercanos de los muchos y otros se consideran más cercanos de los pocos. En la literatura española eso ha existido siempre. De hecho, la literatura española, como diría Juan Ramón Jiménez, siempre ha estado discutiendo entre la mayoría y la minoría. Y Juan Ramón decía aquella frase clásica de los libros de texto, a la minoría siempre y a la inmensa minoría. Es decir, una inmensa minoría que implique precisamente qué actitud, integradora o apocalíptica. Bueno, quizás Juan Ramón Jiménez era tan raro que no nos dejaría clasificarlo tampoco en ninguna de las dos vertientes. Porque podríamos decir que Platero y yo es una obra integradora. Mientras que la mayor parte de su obra es apocalíptica. Bueno, por cierto, si queréis saber cuándo surge la novela integradora, la novela que se acerca al gran público, lo vais a encontrar, como decía al principio, en el manual de literatura para caníbales de Rafael Reis, cuando Rafael Reis haga el panorama acerca de Camilo José Cela. Y si no habéis leído ese libro, lo recomiendo, porque seguro que vuestra imagen de Cela va a cambiar después de lo que Rafael Reis encuentra en ese manual de literatura para caníbales. Venga, llego al final de la primera parte que quería contaros con vosotros, que quería contar con vosotros para todo esto. Y si no es una profesión, ¿qué es? Decíamos antes, bricolaje, hobby, afición. ¿Qué es la literatura si no es una profesión? Antes ha deslizado la palabra Marta Sanz. Yo creo que, me voy a agarrar a esa palabra, oficio. Yo quiero hablar con vosotros acerca de que, creo que la literatura no es una profesión, pero sí es un oficio. Antiguamente los padres querían que sus hijos tuvieran un oficio, supieran hacer algo. Luego ya vendría al ganarte la vida. Pero saber hacer algo es esencial. Yo creo que la literatura es precisamente un oficio. Y me lo enseña un poeta de mis favoritos, o sea, Agustín Cuetisolo, en este poema que se titula así, El oficio del poeta. Y que si no os importa, quiero leer con vosotros. Contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas, sopesar su cuerpo en el conjunto del poema y después, igual que un artesano, separarse a mirar cómo la luz emerge de la sutil textura. Así es el viejo oficio del poeta, que comienza en la idea, en el soplo sobre el polvo infinito de la memoria, sobre la experiencia vivida, la historia, los deseos, las pasiones del hombre. La materia del canto nos lo ha ofrecido el pueblo con su voz. Devolvamos las palabras reunidas a su auténtico dueño. Mejayara ya me quito la máscara y os digo que todo lo que os he contado en la primera parte de la conferencia, yo no me lo creo. No es mi literatura, no me pertenece, no me corresponde. Es el mercado. Pero yo no estoy aquí por el mercado. Ni creo que nadie que quiera llegar a fin de mes se acerca a la literatura por el mercado. Que la literatura tiene una industria es evidente. Que a mí esa industria me parece lo menos importante de la literatura, bueno, sería mi opinión. Y por eso quería llegar a la segunda parte, frente al escritor profesional del escritor mendigo, que sería, si queréis, un modelo alternativo a todo esto. Primero quiero partir acerca de una idea de Owen Jones. Owen Jones en el establishment os decía que habla de la profesión del periodismo. Tenéis amigos periodistas, algunos quizás lo es, y no sé si sabéis que precisamente el periodismo es una de las profesiones que más ha sufrido la crisis económica después de la construcción. Se supone que las profesiones que cayeron después de la burbuja fueron eso precisamente, los medios de comunicación y la construcción, todo lo que tenía que ver con la construcción. Owen Jones, hablando desde el Reino Unido, habla también de un panorama muy similar acerca de que los periodistas están infrapagados, muchas veces ni siquiera pagados, esos becarios eternos que nunca llegan a convertirse en trabajadores y que no cobran y que malviven en las redacciones. Dice Owen Jones que eso tiene muchas implicaciones. Owen Jones dice que un escritor, perdón, un periodista que no puede vivir al fin de mes antes o después dejar de ser periodista y será sustituido por otro que no necesita trabajar para llegar al fin de mes. Dice que eso ya se ha producido, Owen Jones, y que los que se dedican al periodismo son gente que ya de suyo tiene resuelto el problema. Gente que ha estudiado en universidades privadas, buenos colegios, que tienen una familia que les respalde y que consideran que, bueno, mi hijo no estudió ciencias, hizo periodismo, pobrecito, es su pequeña excentricidad, menos mal que están aquí sus padres para seguir sosteniéndolo. Dice Owen Jones que periodistas así, hijos, bien comidos, de siempre, de familia de siempre, van creando una cosmovisión y que son incapaces de retratar la realidad de las clases inferiores y que la extensión de ese tipo de periodistas genera también en nosotros una cosmovisión fija, burguesa, de lujo, de un lujo periodístico falso que se basa en el hecho de que el periodista no cobra lo suficiente y por tanto es sustituido por otro que no necesita cobrar por ello. No sé si cogéis el... Yo creo que la literatura pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La literatura española de siempre ha sido una literatura de niños pijos. Pensad en la generación del 27. Pensad en los padres de los miembros del 27. Terratenientes, militares de alta graduación, exportadores e importadores de vinos. Eran todos niños de colegio de pago, por supuesto, y de colegio pijo y de familias que ya tenían todo resuelto y que por tanto podían permitirse la excentricidad de que su hijo fuera poeta. De hecho, la mayor parte de miembros del 27 no tiene estudios universitarios. No los terminó. Algunos, como en el caso de Federico García Lorca, los que tenían que eran horrendas faltas de ortografía. Y en sus manuscritos vemos todo plagado de faltas de ortografía. Cuando os acerquéis a un manuscrito de Lorca no vais a encontrar ni una sola tilde puesta en su sitio. Eran gente... Eran gente creativa, brillante, pero eran gente que nunca había sentido el mordisco de la inferioridad social. Y que por tanto extendieron su visión en su poesía sin ese conflicto. Y de hecho, cuando introdujeron el conflicto sonaba falso, como Alberti que escribe vestido de Arlequín durante la guerra civil española. Supongo que conocéis esa anécdota en la que el que no lo era, Miguel Hernández, se enfrenta a Rafael Alberti. Miguel Hernández, que venía de la guerra con sus botas, bueno, sus botas ni siquiera las tendría, sus alpargatas y su ropa de campaña, y se encuentra con Rafael Alberti en Madrid que estaba celebrando una fiesta de disfraces vestido de Arlequín. Yo creo que ese es el contraste también entre lo apocalíptico y lo integrado en la literatura. De hecho, el principal premio de poesía en español se llama Premio Loeve. Está patrocinado por una gran marca. ¿Qué pensaría Gabriel Zelaya? Maldigo la poesía concibida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Premio Loeve de poesía año 2016. ¿Me imagináis que una cosa fuera junto con la otra? ¿Siempre es así? ¿Son todos pijos? Bueno, hay muchos que sí. Hay muchos que el pijerío incluso les lleva hasta Panamá. Y hay otros a los que leemos y admiramos pero quizás deberíamos ser un poco más severos con, por ejemplo, la elección de sus personajes. Mira, para intentar demostrar esto de que la literatura española es de bien comidos voy a coger a Javier Marías que seguro que para algunos será un escritor de referencia y voy a hacer como suro una revisión de protagonistas de sus novelas. Protagonistas de las novelas de Marías. Por ejemplo, En todas las almas. Un profesor de literatura en Oxford. En Corazón tan blanco. Un traductor e intérprete de viaje de novios en La Habana. Mañana en la batalla Piensa en mí tenemos un escritor a sueldo pero que seduce a una mujer rica y casada mientras su marido está de viaje en Londres de negocios. Y por buscar la última en Así empieza lo malo tenemos a un cineasta en declive pero de éxito en el pasado junto a una rotunda y bellísima mujer. no sé si lo pilláis son todos el mismo ambiente burgués de bien comido sin conflicto sin mirar nunca hacia abajo siempre mirando eso en horizontal porque después de todo es en horizontal como has vivido no en el escalón no sé si si por ahí lo estoy explicando y siempre ha sido así bueno una cosa de Marta Sanz también esta frase me parece magnífica es bueno que un escritor coja el metro compre boquerones y los limpie con sus propias manos sepa lo que es depender de una nómina o quedarse en paro es un disparo esto ¿no? parece bueno lo que yo pienso es esto la pareja de Marta Sanz está en paro mucho tiempo y ella es la que ha sacado delante de la casa con sus libros con sus conferencias con sus talleres y sus cosas y yo te preguntaría Pepe igual que como decía Gwen Jones y si la literatura española se ha construido desde la otra perspectiva esa visión que nos han dado de la literatura española y que hemos recibido como lectores ¿no está condicionada por esa condición de clase? yo creo que sí eso es lo que te decía al principio cuando advertía que probablemente era una visión un poco marxista de todo esto ¿y siempre ha sido así? no no siempre ha sido así y casi en un año como este cuesta no rescatar la figura de Cervantes Cervantes es el caso contrario a todo esto Cervantes es el escritor que vive pasando todas las penurias posibles con un trabajo con un trabajo distinto de la literatura ya sabéis hasta regador de impuestos o soldados y además de espalda siempre al sistema de producción cultural porque en la época de Cervantes también existía un sistema de producción cultural el sistema de producción cultural era el teatro y Cervantes el pobre siempre vivió de espalda a ese mundo del teatro y del éxito yo creo que Cervantes sería el anticanon con respecto a lo que hemos estado explicando es justo lo contrario no se me ocurre nada más diferente de la generación del 27 para los niños pijos que Cervantes es justo el ejemplo contrario y en el presente podemos encontrar otros autores que digamos que no tengan una visión horizontal sino una visión vertical sí yo creo que podríamos hablar por ejemplo de Juan Bonilla que autor jerezano o de Javier Pérez Andújar por ejemplo pero también como contraste quería poneros este fragmento de un artículo súper cruel de uno de los principales críticos potentes y poderosos del país que es Ignacio Echeverría que publicó en El Cultural lo siguiente hay artistas y escritores que se jactan de su origen humilde y que hacen profesión de la circunstancia para ellos heroica aunque mucho más común de lo que piensan de haberse educado en un entorno iletrado ya que no al alfabeto en el actual horizonte de la artista española destacan dos autores que han hecho gala y también industria de esa especie de aristocratismo al revés que consiste en no ser en modo alguno esos que ellos entienden demasiado ampliamente por pijos me refiero en efecto a Alberto Olmos y a Javier Pérez Andújar bueno el fragmento este me parece de una mala intención de una mala baba tremenda por parte de Ignacio Echeverría no puedo estar más en contra de eso además de lo que dice ahí porque me parece que es esto es el prejuicio de clase pero al revés bueno en cualquier caso hace falta mirar el IRPF de los autores para ver si son honestos o no si son de confianza ¿no? ¿es necesario pedirle la declaración de la renta para saber si me puedo fiar de él o no? no no hay que llegar a eso ni mucho menos es más bien una cuestión de concepto y de concepción de concepto y de concepción que para mí parte de los autores que yo he adorado y que muchas veces coincidía que eran autores que tenían una vida detrás una vida muchas veces de penuria de sufrimiento o simplemente de vida y que no correspondía con el paradigma del escritor profesional sino más bien con el paradigma del escritor mendigo algunos de estos que van a aparecer aquí lo han sido de verdad o el Whitman el gran mendigo de las calles de Nueva York o Kafka que no era un mendigo pero para nosotros el escritor el escritor que tiene una profesión asfixiante y que necesita la literatura como refugio es el escritor que está entroncado precisamente en el sistema capitalista del trabajo y de la explotación laboral yo hablaría de Pessoa por ejemplo que trabajaba ya sabía en agencias de traducción y de comercio o bueno el gran mendigo de la literatura española olvidado Saguas que da como resultado el personaje de Max Estrella en Luce de Bohemia Miguel Hernández sería sin ninguna duda un icono con estos versos iniciales de me llamo Barron que Miguel me llame etcétera buscando otra referencia me interesa mucho Bukowski que decidió hacerse mendigo sin serlo es decir una voluntad de mendicidad y hace nada he descubierto un autor marroquí increíble que recomiendo muchísimo que se llama Mohamed Chukri y que escribió una novela biográfica donde nos habla de la mendicidad precisamente que es El pan a secas esta novela de Mohamed Chukri es increíble increíble otros escritores quizás no sé que pueden aparecer en la bandeja de novedades Agota Kristoff la autora de Klaus y Lucas no me he resistido a poner aquí esta entrevista en el país en el que ella decía no me interesa la literatura y lo decía en el sentido del sistema literario claro o el autor del ruletista Misas Cartarescu que cuenta que bueno lo cuenta en una entrevista después que lo cuente así grandilocuentemente que sus novelas están escritas sobre la mesa de su cocina donde tienen mantel de hule cuando los niños son al cole y él se pone a escribir allí sus novelas no sé creo que es otra visión distinta de la que hemos visto antes voy a casi terminar con José Agustín Guittisolo y luego con Bolaño a lo mejor lo importante es que la literatura no sirve a lo mejor eso es lo importante que el concepto que tenemos de producción cultural deberíamos dejárselo para los que ganan dinero con ello y los que sabemos que no vamos a ganar dinero con esto deberíamos darnos cuenta de que no nos interesa y que si en una sociedad que no nos gusta solo vale lo que es útil a lo mejor lo que teníamos que intentar es no ser útiles cuando yo era pequeño estaba siempre triste y mi padre decía mirándome y moviendo la cabeza hijo mío no sirves para nada después me fui a la escuela con pan y con adioses pero me acompañaba la tristeza el maestro graznó pequeño niño no sirves para nada vino luego la guerra la muerte yo la vi y cuando hubo pasado y todos lo olvidaron yo triste seguí oyendo no sirves para nada y cuando me pusieron los pantalones largos la tristeza enseguida mudó de pantalones mis amigos dijeron no sirves para nada de tristeza en tristeza caí por los peldaños de la vida y un día la muchacha que amo me dijo y era alegre no sirves para nada ahora vivo con ella voy limpio y bien peinado tenemos una niña a la que siempre digo también con alegría hija mía no sirve para nada me parece me parece el ¿cómo decirlo? la impugnación de todo el sistema contra el que sí, podemos observarlo y está muy bien que dedicamos un seminario a la industria cultural y todo eso pero no es nuestro mundo es el de los otros el de los que sí que ganan mucha pasta con eso pero decía este poeta filo nazi se me ha ido completamente el nombre el autor de Máscara se me ha ido bueno decía luego lo recuerdo el nombre ¿perdón? de lingüe no, no, no el otro filo nazi europeo decía que qué suerte de los ricos que ellos tienen criados pero qué mala suerte porque no tienen amigos y nosotros teníamos amigos en vez de criados ¿no? luego recuerdo el nombre bueno, yo quiero hablar de un autor para terminar esto que escribió 13 novelas 6 poemarios y 5 libros de relatos no está mal ¿no? es una buena obra vale, si no a la altura de Galdós o de Baroja ya sabéis que eso nunca volvaba a pasar ¿no? Baroja, 67 novelas eso no va a volver a pasar nunca Galdós no sé cuántas son no sé más de 50 seguro eso no va a volver a pasar probablemente ¿no? en la historia de la literatura bueno, yo quiero hablar de un autor eso, que ha escrito 13 novelas 6 poemarios y 5 libros de relatos creo que ya es una obra suficiente ¿no? y que ha sido Lavaplato Botones Camarero Basurero Vigilante Nocturno Vendimiador Estibador Dependiente de un bazar Vendedor ambulante de Lamparitas de la Virgen de Guadalupe todo eso ha sido para poder escribir 13 novelas 6 poemarios 5 libros de relatos y además es el autor que mezcla lo que decíamos antes la actitud apocalíptica con la actitud integradora porque en él encontramos un autor de vertiente apocalíptica y que sin embargo se convirtió se ha convertido en el autor más influyente de la literatura escrita en español sin ninguna duda y más traducido etcétera estamos hablando de Roberto Bolaño ¿bien? ahora es cuando si esto fuera otro tipo de mundo diríamos paramos vamos a ver el documental de Bolaño ¿vale? pillamos todo ese mundo de Bolaño que lo explica muy bien el documental y luego leemos esto ¿no? pero como no lo bueno eso lo hacéis en casa son vuestros deberes Roberto Bolaño escribió un poema que se llama así mi carrera literaria mucho antes de publicar sus libros de novelas ¿no? sus novelas y el poema dice lo siguiente y con esto quiero cerrar yo rechazos de anagrama Grijalvo Planeta con toda seguridad también de Alfaguara Mondadori un no de Mushnik Seix Barral Destino todas las editoriales todos los lectores todos los gerentes de venta bajo el puente mientras llueve una oportunidad de oro para verme a mí mismo como una culebra en el polo norte pero escribiendo escribiendo poesía en el país de los imbéciles escribiendo con mi hijo en las rodillas escribiendo hasta que cae la noche con un estruendo de los mil demonios los demonios que han de llevarme al infierno pero escribiendo no dice en ningún momento ganando dinero no dice en ningún momento viviendo de ello yo creo que esa es la actitud bueno esa es la actitud que yo tengo pegada a la piel y con la que yo he peleado contra mis novelas es una actitud hacia el abismo pero nadie te obliga a hacer lo contrario y esa sensación de que como decía también Benedetti uno no siempre hace lo que quiere pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere y yo como escritor reivindico el derecho a escribir libros absolutamente ruinosos que defrauden a mis editores que no le gusten a mis lectores pero que sean los libros que yo tengo que escribir con independencia de que sean los libros que tú quieres leer y por ahí va perfecta esa última reflexión Pablo gracias por lo que has abierto porque de verdad has puesto ahí un campo de dinamita y cualquiera de ellas puede ser un tema perfecto para reflexionar ¿quién le quiere hacer alguna pregunta o alguna idea que se haya quedado ahí en Pantanada para que siga hablando? te hago yo una Pablo has hablado antes de todo este proceso de creación y con toda la gente que un escritor tiene que combatir hasta que llega al lector y has dicho también la importancia que tiene hoy día el marketing ¿por qué no nos cuenta lo que ocurrió con tu novela democracia con la cubierta e incluso con el título y cómo finalmente sale algo con lo que tú en principio no estás de acuerdo como escritor ¿qué pasó con democracia? democracia democracia es una novela muy rara en muchos aspectos sí misma por el propio título tiene título de cualquier cosa menos de novela democracia no es un título de novela eso no sé creo que es muy claro pero es que democracia no se titulaba democracia democracia se titulaba demo así era el título original ese es el título primero que yo tuve después decidí cambiarlo y ya cuando ya estamos en edición le dije mira Elena yo el título que veo es democracia así pero con el segundo formante de la palabra gracia tachado de tal manera que se mantuviera en la portada estaría democracia y una X tachando gracia bueno no es una africada si tiene una explicación acerca del discurso de novela gracia de Kratos es el poder y precisamente lo que le quitamos es el poder al demos al pueblo y el sentido casi etimológico alterado es el que me funcionaba a mí como test de la novela al mismo tiempo casi funcionaba con un pequeño poema visual y al mismo tiempo en la novela el término demo ¿sabéis lo que es una demo? una aplicación de internet que es una descarga gratuita para un uso reducido el término demo se utilizó durante toda la novela explicando que la democracia que hemos tenido no es una democracia real de poder sino que ha sido una simulación una demo de la democracia bueno Elena es muy amable recibió toda esta sugerencia y no me contestó al siguiente minuto pero luego me llamó y me dijo o sea ni de broma ni se te ocurra vamos a ver Seix Barral lleva desde los años 80, 70 editando novelas con este formato tú eres un desconocido absoluto ¿a qué vienes tú? a ensuciar con una X la cubierta de Seix Barral esa cubierta blanca mítica de Seix Barral en absoluto aparte me decía y su argumento era inconsciente ¿cómo van a reproducir tu novela? el título ¿cómo lo van a reproducir en las librerías en los catálogos en una entrevista en un periódico? ¿cómo van a hacerlo? y yo le decía bueno a Prince no le ha ido mal ¿verdad? y ya sabéis que cambió su nombre por ese símbolo imposible de decir ¿no? bueno al final yo no he acabado como Prince y la novela acabó llamándose Democracia lo cual creo que nos benefició a todas las partes porque al final sin embargo yo estaba muy satisfecho de que se llamara así y me seguía pareciendo antiliterario que se llamara Democracia que era el objetivo final es decir al final después de todo pues sí la novela se llamaba de la peor manera posible para que tú decidieras ¡hey! me voy a comprar esta novela que se llama Democracia mi mujer dice muchas veces que yo en cada página que voy escribiendo desde el título hasta el final voy poniendo como casillas de salida ¿no? entonces en la primera página me acabo de gritar a todos los lectores que les gustan las novelas normalitas en la segunda página me acabo de gritar a todos los católicos en la tercera me acabo de gritar a todos los de derecha en la cuarta me acabo de gritar a todos los que no les gusta que aparezcan palabrotas y así voy vaciando de lectores a lectores y dice y al final te quedas con lo que tú quieres ¿qué? tú escribes la novela te la editan y solo te la terminas tú y bueno es que Clea tiene mucha mala leche mi mujer tiene mucha mala leche pero es verdad que al margen de ese comentario eres ciertamente un escritor diferente y especial entre otras cosas cuando hablaba antes Javier Aparicio del estilo también tú tienes un estilo muy marcado y hablamos él también hacía la diferencia entre un escritor que es el que escribe en casa y el autor que es el que ya digamos se profesionaliza ¿no? y tiene mucho que ver con lo que tú has hecho de escritor como tú escribes para ti o el autor que ya se profesionaliza un autor como tú porque él ha hablado antes mucho de mercados internacionales de globalización de homogenización y de la feria de Frankfurt ¿tú en qué nicho en qué mundo genérico estarías? porque tus novelas son difíciles de clasificar y la segunda pregunta ¿tú serías un tipo muy difícil de vender por un agente literario en una feria del libro como Frankfurt ¿no? claro porque lo que decía Clea ¿cómo vas tú eliminando los nichos y te vas quedando solo ¿no? sí sí o sea bueno yo tengo nada crucial está traducida al italiano y al francés las dos en editoriales pequeñitas y por supuesto con tiradas muy cortas y luego también Fernando lo dijo ayer que hay escritores difíciles de traducir sí con tu estilo a los traductores les fastidia mucho que se diga que un libro es introducible ¿no? porque estás como impugnando su trabajo ¿no? pero yo creo que sobre todo los libros repentinos no es que sea introducible sino que está tan embebido no por el estilo está tan embebido de referencias a la literatura española que no tiene mucho sentido fuera de de este circuito quiero decir del mundo en castellano entonces con independencia del mérito de la novela que puede tenerlo o no tenerlo es justo el caso contrario de Intemperie de Jesús Carrasco Intemperie de Jesús Carrasco ya que tenemos dos autores más o menos que podemos decir en misma casa en mismo esto Intemperie de Jesús Carrasco la novela es muy buena y no le voy a decir nada que le quite mérito en absoluto pero era muy fácil de llevar fuera porque todos los componentes que tenía eran universales sí la temporalidad la no localización claro exacto exacto entonces efectivamente ha sido una sorpresa es verdad que se vendiera y se tradujera a tantos idiomas incluido el chino y dices tú bueno los lectores vale pero si tienes en cuenta que dentro de la novela no hay ningún factor de arraigo en la realidad cotidiana de un país vale eso sí lo puedes ofrecer como un producto que pueda ser consumido volvemos al término marxista y tal por lectores de otros lugares mis novelas su defecto o su carácter sin embargo están tan pegadas a la aquí y a la ahora que casi tienes que ser de aquí y ahora para que la novela cobre el sentido yo quiero pensar yo quiero pensar aunque eso sería probablemente vanidad de autor que por encima de esas raíces a lo cotidiano existe un discurso posterior y yo quiero pensar o por lo menos mis novelas las construyo así que funcionan como capas de cebolla y que hay unas cuantas que tú puedes quitar y que digamos que son el estorbo de lo cotidiano y que detrás se esconden otras cosas eso desde luego es mi sentido literario pero sé que lo que te decía antes que soy absolutamente ruinoso de cara a un agente de venta antes decías tú que yo no tengo agente literario probablemente los agentes literarios son los que no me tienen a mí porque me diría bueno y qué hacemos con esto dónde ofrezco yo este producto a quién se lo ofrezco porque sí y después de todo también es que yo creo que en cierto sentido yo concibo esto en una manera muy clásica en el sentido de la literatura española antes decía que Rafael Reis es el que explica en el manual de literatura genial explica cómo la novela pasa de ser novela a ser novela producto eso en España pasa muy tarde pasa en torno a los años 80 una cosa así y ese cambio lo cuenta muy bien Rafael Reis bueno yo creo que estoy un poco atrás el concepto novela producto pues no me llegó y después de todo la tradición española ha sido la tradición de los escritores formalistas los escritores si quieres llamarle cursis y no sé cómo definirte un escritor que está tan pegado al idioma que en mi caso por ejemplo que muchas veces el propio hecho de estar pegado al idioma pues te impide que tu novela valga más allá del circuito en el que pueden encontrar tus lectores en definitiva voy a utilizar el término que peor utilizan en las editoriales y que deberían saltar alarmas cada vez que en una editorial se dijera no sé si lo conoces pero cuando a una novela sin dudas dicen que una novela es demasiado literaria de hecho existe en las editoriales el concepto de novela literaria que uno dice ¿y qué es lo otro? si una novela es literaria como adjetivo ¿qué adjetivo le ponéis al otro? ¿a otro tipo de novela? bueno yo creo utilizando ese adjetivo perverso creo que mis novelas son demasiado literarias sí sí la misma Elena Ramírez cuando estuvo aquí en esta misma sala decía que se iba a rar es la línea literaria de una editorial como Planeta claro con respecto a esto que tú hablas de la importancia que tú le das al lenguaje no es baladín en este sentido que tu blog que no lo tienes ya tú se llame precisamente el adjetivo más claro hay una conciencia lingüística en ti en el día a día sí sí también bueno incluso mi propio trabajo tengo aquí tres alumnos magníficos de bachillerato ya egresados y soy profesor de lengua y literatura así que mi contacto diario es precisamente con este rudimento pero bueno no sé creo que lo que decía el poema de José es la materia es la materia con la que con la que se trabaja esa es la materia de la poesía y de la literatura y la manufactura consiste en el idioma oye también a lo mejor es incapacidad quiero decir mis novelas no son novelas de grandes argumentos tal vez porque no se me ocurren y es muy posible que lo que no se me ocurre se equilibre con lo que intento poner en el idioma pero ya te digo que por una parte podría ser una intención así como premeditada de escribir así y por otra parte puede ser simplemente que me sale raro y creo que quizás se parece más a esto que cuando yo escribo me sale raro a lo mejor si hiciera esfuerzo podría ser normal ya estaríamos no con Bolaño sino con Cercas el impostor que era una de las exacto mira ya se me ha ocurrido la metáfora ¿te acuerdas de aquel anuncio de bolígrafos Big? Big Cristal escribe fino Big Naranja escribe fino Big Cristal escribe normal bueno pues también la literatura se puede vivir así escribir normal o escribir fino yo creo que soy Big Naranja soy más fino casi Finoli si voy a llamarle así claro y está por una parte el Big Cristal que son volvemos a lo mismo los integrados y en la literatura en español ha habido mucho de Big Naranja una pregunta ¿por qué mostrando un panorama que me has mostrado que es cierto además que es así que no vive nadie de la literatura que engañan todas las editoriales los lectores porque cada vez hay más gente que quiere escribir y autoplicarse cada vez hay menos lectores también por otro lado ¿por qué? no sé decirte el por qué te puedo decir cosas acerca de eso pero el por qué no en el libro de Marta Sanz precisamente una de las cosas que dice si queremos intentar salvar esto o reflotar esto de la literatura no estaría mal que empezáramos a hacer cosas para que aumente el número de lectores y también ya estaría bien que se redujera el número de autores y también a veces me vienen frases que no recuerdo muy bien de dónde pero hay una frase que se suele decir ¿qué es un español? un español es aquel que intenta aprender inglés y que tiene una novela escrita o puede escribir en nuestro carácter hay mucho eso de un día me sentaré y escribir una novela y casi 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 todo el mundo que lee lo hace habiendo escrito un cuento algún poema para un novio o novia o con la intención de si yo tuviera tiempo lo que pasa es que la vida es muy difícil pero si yo tuviera tiempo me sentaría y escribiría una novela como si fuera ese gran objetivo bueno yo he escrito unas cuantas novelas y la verdad es que tampoco gran cosa quiero decir que que quizás el error está en la mitificación que hay en torno al propio hecho de la escritura yo creo que lo importante es leer y lo que hacen falta son lectores que escritores no te voy a decir que sobren no te voy a mandarlos al gulag o en alguno pero en general hay una abundancia tan bestial de autoría también ha pasado una cosa que supongo que sabes de eso que es lo que se ha llamado la burbuja editorial años finales del 90 principios del cambio del siglo empezaban a proliferar editoriales independientes bueno por todas partes volviendo al pijerío del que hablábamos muchas de ellas fundadas por niños pijos que le decían papá cómprame una editorial te puedo decir varios nombres de eso que funcionaban de esa manera bueno incluso alguna vinculada a la casa de Alba ¿vale? y esa prolificación de editoriales ¿qué pedían esas editoriales nuevas? autores inéditos pues claro a un clásico o a un grande no lo iban a publicar entonces publicaban autores inéditos así que se retroalimentó aquí un proceso un poco vicioso de pequeñas editoriales hambrientas con gente que siempre quiere publicar novelas pero se ha publicado tanto muchas muy buenas pero se ha publicado tanto que quizá también como decirte hemos escrito por encima nuestras posibilidades utilizando el pernicioso lema del autoricidio no sé ya te he dicho no tenía un porqué no tenía un porqué también es un efecto que en el ámbito en todo el ámbito creativo se lleva produciendo ya se lleva hablando de esto ya siete años u ocho que es el efecto de los prosumidores o sea los productores de cultura que a su vez son los consumidores de cultura es un anunologismo anglosajón pero es real es decir quien va a las exposiciones de artes plásticas los artes plásticos quien va a las fotografías los fotógrafos quien lee poesía los poetas y es un efecto que bueno empezó hace en el 2008-2009 y ha ido creciendo con las nuevas tecnologías aplicadas con todo y ahora es el normal lo que antes era una excepción ahora es la normalidad antes de que la tendencia pasa a género pues la tendencia que era que tú consumieras la cultura que producen tus colegas ya es un género ya es que nada más que consumes la cultura de la gente que conoce una época pre-internet en la que eso era muy divertido era la época del fanzine que funcionaba igual igual ¿sabes? mundo universitario tú sabes ese mundo así pero también se da por nostalgia del tiempo perdido ¿no? que siempre ejerce sobre nosotros una influencia terrible pero yo creo que yo era más saludable mira tengo tres alumnos aquí delante de bachillerato y voy a decir una cosa que a lo mejor hasta ellos pueden encajar un poquito mal en torno a esto que estamos diciendo espero que no me ha pasado muchas veces me ha pasado muchas veces que me vienen algunos alumnos con un textito y te lo dicen te lo dan así 16, 15 años a veces menos y te dicen y esto me ha pasado literal chaval de 16 años que dice he escrito una novela y te da la novela son unas quizás 50, 60 páginas impresas para él es una novela y te pide tu opinión ¿vale? ¿qué haces tú? es terrible es terrible a no ser que ocurra un milagro literario insólito lo que te va a entregar ¿sabes lo que va a ser? la mierda del tamaño de una catedral románica imposible de leer ¿vale? pero ¿qué haces? de verdad ¿qué haces? palmadas la espalda mientes ¿qué haces? lo que habría que hacer probablemente es lo que yo nunca me he atrevido a hacer que es coger al chaval y decirle muy bien pero no la enseñes hasta dentro de 20 años guárdatela guárdela que no necesitas publicar con 16 con 18 con 20 años te vas a convertir en luna Miguel por Dios no toma aire sigue escribiendo tanto como quieras ábrete si quieres un blog enséñeselo si quieres a los tuyos a tus iguales pero no tengas con 15 años con 16 la intención de ser rainbow cómete la novela si es necesario y dentro de 15 si quieres me la enseñas eso es lo que yo nunca he hecho lo que he hecho es leer la novela evidentemente e intentar decir cosas de cajas templadas ¿no? es decir por aquí puedes seguir por aquí hay un personaje tal cual en fin mentira pero efectivamente enlaza con eso que tú decías todo el mundo quiere escribir y eso no es que esté mal en sí mismo pero también podríamos ser todos más discretos en el taller que imparto aquí en la universidad supuestamente para conocer el mundo editorial el mundo literario las dos primeras ediciones el primer año fueron 10 personas y este año ha sido 18 prácticamente todos querían escribir ninguno leía de verdad leían bueno los últimos alfaguara los últimos primer planeta pero no leían algunos me decían no, no es que a mí leer no me gusta mucho pues fíjate pues yo que sé lo que me acabas de decir lo que me acabas de decir de ahí se puede sacar una idea y es que esos que dicen que quieren escribir realmente no quieren escribir quieren alcanzarse a una especie de medio estatus glorioso que no sé de dónde lo han sacado quiero decir realmente no sé de dónde han cogido el referente que les hace pensar que ser escritor está bien qué sé yo que ganas dinero ligas no sé pero ¿de dónde lo han sacado? no lo sé pues realmente la vida de un escritor lo he intentado demostrar antes si es pegada a la literatura exclusivamente es una vida de miseria es una vida de miseria y en el mejor de los casos una vida de aguantar a una gente insoportable porque el mundo de la literatura lo poco yo he conocido está lleno de gente con la que yo no me sentaría a tomarme un filete con patata desde luego cállate vamos a terminar aquí y descansar en filete con patata hemos terminado hostia me voy a ir por otra frase bueno pero ¿qué quiere un tipo que trae una conferencia sobre la precariedad? es verdad langostino es verdad lo dejamos aquí ahora vamos a tener una mesa de redonda apasionante porque habrá un editor librero una editora y un escritor y vamos a ver nuevas perspectivas sobre el mundo del libro Pablo muchísimas gracias por haber estado con nosotros muy amable como siempre viniendo en cualquier invitación gracias Pablo